muy buenas valvega monkey y clau es con muchísimas gracias por estar ahí bienvenidos al directo 12 horas compartido que estaremos seis horitas por aquí y seis no necesito tu ayuda y me las vas a pagar por lo que le has hecho a mi bici te lo compensaré te prometo que lo haré a mí me da vergüenza gente en serio ustedes imaginan cuando yo entraba en el agua y se veía así todo un círculo de crema que este iba de repente y madre se te ha ido la crema yo no era de ir a la playa mucho vale pero bueno pero ustedes no sé si a ustedes les pasa pero aquí es muy típico que la crema solar se caduca porque normalmente las cremas solo duran un año abierta a mí no me hacía falta el bote que mi madre compraba se lo gastaba ese día el único día del año que yo iba a la playa ese día se gastaba el bote de crema que raro acabo de caer que raro no o sea cómo es eso de pasar navidad con calor esto son las dos manos esta es la cola y esta es su cabeza así ah 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 de verdad que hemos llegado a los 31 hemos llegado a los 31 tenemos que regalar una gente regalamos una su a esas felicidades porque ahí tienes esa pedazo de su ya somos ya 32 en el canal gente hay un mío por favor que se me había olvidado el esto tucutucum ya está nuestro querido server me dice no puedes entrar y te veo una hostia hola uno menos gente hostia a ver pero no es obligatorio eh joder me mato me mato en mi amigo sin cama no no por favor monta la mano he perdido bastante pero hostia man, que tal está, muy divertido pasarte, gracias por esos pitazos aquí está la primera pizza nada, hemos llegado ya a las 6 horas en el canal, así que quédense aquí, no se muevan gente bueno, continuamos en el canal de monkey, 6 horas, 6 horas, 6 horas suscríbete, suscríbete, dale like al vídeo suscríbete, 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 dale like al vídeo y suscríbete